¿Estás listo para seguir pasándolo bien? Carolina Cárcamo es tu guía, es tu tarde a tiempo, por FM Tiempo. 3-0-1, momento de despedirme, termina tu tarde a tiempo, termina este maravilloso programa que intenté acompañarlos en la tarde. Así que nada, un abrazo, un beso a todos, que estén bien. Fue un agrado integrar la Radio Tiempo, este es mi último programa. Así que nada, espero que nos sigamos escuchando. Gracias a todos, gracias al equipo, gracias a Armando. Bueno, lo he dicho incansablemente desde la mañana, que parte muy temprano en mi vida, cuando conocí o me integré a la radio. A eso de las 5.30 ya, sonaba el despertar en mi casa y mi Ema también despertaba conmigo. Así que solo palabras de agradecimiento, espero escucharnos, que nos escuchemos nuevamente. Seguir en la radio es maravilloso este mundo. Y bueno, por su parte dejo todo mi agradecimiento. Que les vaya muy bien a todos los que se van, los que emprenden. Muchos cariños a Armando Silva. Que siga en el talento y en lo que tiene para entregar a la gente en otras radios, en otros medios. Y ya sí, que sea una buena vida para todos. Así que fue un agrado, un besito, un abrazo. Y me despido con una canción que es una de mis favoritas. Así que ojalá que les guste. Es de SIA y se llama Unstoppable. Y se acabó. Se acabó. Carola Cárcamo nos acompañó las últimas horas en... Tu tarde a tiempo. De lunes a viernes al mediodía. Sigues en FM Tiempo. Y de la música de tu mejor momento. Es la hora. Es la hora. En FM Tiempo. Son las 3, 6 minutos. Estás en FM Tiempo. 24 horas en tu mejor momento. Tu mejor momento.